Duro golpe a la OTAN, revelan la ineptitud de los instructores de la OTAN y el país del norte frente al ejército ruso, al mismo tiempo que se publicó, por qué las municiones de racimo no proporcionarán un avance inmediato en la recuperación de territorios a las tropas ucranianas. En otras palabras, ya se está admitiendo públicamente una nueva derrota, de que ni las municiones de racimo proporcionadas por la OTAN, servirían para recuperar territorios conquistados por el ejército ruso. La OTAN está siendo humillada nuevamente. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. En una publicación en el medio CNN, de este 15 de julio, el general ucraniano Alexander Tarnaski, dijo que su ejército ya recibió los proyectiles de racimo de Estados Unidos, textualmente señaló. Acabamos de recibirlos, aún no los hemos utilizado, pero podrían revolucionar la situación en el campo de batalla, declaró Esperanzado. Se ha informado de que la razón principal por la que el gobierno estadounidense, está entregando municiones de racimo a Ucrania tan rápidamente, es porque ya estaban almacenadas en Europa, y que el ejército del país del norte cuenta con más de 3 millones de municiones de racimo en su arsenal. Además de Estados Unidos, es probable que otros países también suministren proyectiles de racimo a Kiev. Los analistas creen que, dado que la producción de proyectiles de artillería convencional en Estados Unidos y otros países, no puede seguir el ritmo de consumo de la artillería ucraniana, los proyectiles de racimo serán el centro de la ayuda militar de Estados Unidos y otros países a Ucrania. Durante algún tiempo, hasta que la producción occidental de proyectiles de artillería convencional, pueda satisfacer tanto a Kiev como a Occidente, se calcula que, para 2024, las dos fábricas estadounidenses y las seis plantas de la Unión Europea, podrán alcanzar la capacidad de suministrar a Ucrania, 3 millones de cartuchos de proyectiles de artillería de gran calibre, algo que la OTAN es incapaz de hacer por ahora. El ejército ucraniano ya ha recibido proyectiles de racimo asistidos por el gobierno estadounidense, y hasta ahora no ha habido noticias de su uso por parte de la artillería. Sin embargo, muchos funcionarios estadounidenses y analistas militares, creen que incluso con la adquisición de proyectiles de racimo, el ejército apoyado por la OTAN, no logrará un avance significativo en las líneas del frente. El New York Times citó a un funcionario anónimo del Pentágono, que afirmó que los proyectiles de racimo asistidos por el gobierno de Estados Unidos, no ayudarían inmediatamente al ejército ucraniano a avanzar en una contraofensiva, y que el impacto de la ayuda solo sería evidente, si Ucrania recibía cantidades significativas de munición de sus partidarios, mientras que el medio Bloomberg informó de que el representante de la agencia de inteligencia del Pentágono, Yunkos Chefer, declaró. Rotundamente, no hay duda de que estamos en un callejón sin salida. Enfatizó, aunque Occidente está proporcionando a Ucrania armas potentes como bombas de racimo y misiles de crucero Storm Shadow, no tendrán un impacto fundamental en la situación de los combates a corto plazo. Señaló asimismo, desafortunadamente, no hay ningún arma que sea el arma definitiva que los ucranianos están buscando, y no hay ningún arma que les vaya a permitir salir de la situación, a su vez que los dirigentes rusos, confían en poder resistir un ataque respaldado por Occidente, con lo que concluyó su declaración. La línea surovikin construida por el ejército ruso, ha demostrado ser extremadamente eficaz para contener la contraofensiva del país financiado por la OTAN, y el ejército ucraniano ha estado haciendo pequeños avances en la línea del frente cada día, pero tardará tiempo en penetrar completamente la defensa rusa. Moscú es consciente de ello. El medio ruso RBC informó de que el presidente Putin acaba de firmar un decreto, publicado en el portal de información jurídica, que establece que a los rusos que participen en la construcción de la línea surovikin, recibirán grandes sumas de dinero en caso de lesión o muerte. Según el decreto, los trabajadores heridos por bombardeos, explosiones y sabotajes recibirán 3 millones de rublos, equivalente a 33 mil dólares, y en caso de muerte o de fallecimiento en el plazo de un año desde la lesión, la familia del trabajador recibirá 5 millones de rublos equivalentes a 55 mil dólares estadounidenses. El decreto se aplica a todos los implicados en relaciones jurídicas, surgidas tras el inicio de la operación militar especial. Por otra parte, parece que el ejército ucraniano no ha encontrado la forma de abrirse paso rápidamente en la dirección del ejército ruso. Los instructores occidentales encargados de entrenar al ejército ucraniano, no tienen clara situación del campo de batalla y, en cierto modo, solo pueden enseñar al ejército ucraniano a manejar las armas occidentales. En cuanto a tácticas y otros aspectos, el calibre de los instructores occidentales es muy inferior al de los veteranos del ejército ucraniano, que ya han pasado por muchas batallas. La experiencia que adquirieron en Oriente Medio y otros lugares en la guerra de seguridad, es muy inadecuada para la guerra de desgaste de alta intensidad, que está teniendo lugar ahora en los campos de batalla de Ucrania. Algunos soldados ucranianos que han recibido adiestramiento de instructores occidentales, han escupido abiertamente a sus instructores occidentales. Por ejemplo, los instructores militares estadounidenses, desconocían por completo la importancia de los mapas electrónicos y los drones comerciales, pero enseñaron al ejército ucraniano cómo operar sin depender de equipos electrónicos en todo, usando mapas de papel. El ejército estadounidense está equipado con una gran cantidad de vehículos aéreos no tripulados, drones especiales, pero no conoce la importancia de los drones comerciales en el campo de batalla. Esto muestra que el ejército estadounidense ha estado luchando guerras asimétricas en Afganistán, Irak y Siria durante muchos años, y no ha librado guerras de alta intensidad en absoluto. Lo mismo ocurrió con los instructores alemanes. Soldados ucranianos que aprendían a manejar carros de combate leopardos en Alemania, preguntaron a sus instructores alemanes cómo atravesar el campo de minas, y los instructores alemanes les dijeron que simplemente podían rodearlo. Los instructores alemanes pensaban que el campo de minas del campo de batalla ucraniano, era el mismo que el del campo de entrenamiento, de sólo 200 metros de ancho y 100 metros de profundidad, y simplemente no sabían que el ejército ruso, había creado un océano de minas terrestres en el campo de batalla, que el ejército financiado por la OTAN no podía sortear en absoluto, lo que representó una humillante derrota. Resumiendo brevemente, lo que Occidente ha proporcionado a Kiev, es básicamente valioso equipamiento y munición, mientras que lo que Ucrania le ha devuelto es impagable experiencia de combate en el mundo real, especialmente sobre cómo luchar en un conflicto de desgaste de tan alta intensidad como la de luchar contra el ejército ruso, que es algo que los ejércitos occidentales no pudieron conseguir por mucho dinero que gastaran, y por muchos simulacros de entrenamiento que hicieran. En declaraciones a la televisión estatal, el mandatario ruso aseguró que el ingreso de Kiev al bloque militar no aumentará la seguridad de la propia Ucrania, y en general hará que el mundo sea mucho más vulnerable y provocará tensiones adicionales en la escena internacional. En cuanto a la entrada de Ucrania en la OTAN, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, crea amenazas para la seguridad de Rusia, obviamente. De hecho, una de las razones de la operación militar especial es la amenaza de la entrada de Ucrania en la OTAN. En lo que respecta a la declaración del Grupo de los Siete sobre las garantías de seguridad a Ucrania, Putin confirmó que cada país tiene derecho a garantizar su seguridad y, por supuesto, tiene derecho a alcanzar este objetivo de la manera que considere más correcta. Solo hay una restricción. Está relacionada con que, logrando la seguridad de un país, no deben crearse amenazas para otro país. Esperamos que se tenga en cuenta este principio, que ha sido declarado varias veces en varios documentos internacionales. Sin duda, Ucrania tiene derecho a garantizar su propia seguridad, pero con la condición obligatoria de garantizar la de Rusia. Comentando sobre el suministro de armas a las tropas ucranianas por parte de Occidente, Putin afirmó que esto no cambiaría nada en el campo de batalla y que solo profundizaría el conflicto. Desde el punto de vista de un posible cambio en el campo de batalla, con el suministro de nuevas armas, no se conseguirá nada. Solo agravará la situación. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.